¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de PvP y en esta oportunidad les traigo el video probando a Mega Abomasnow a nivel 40, quiero aclarar, no lo iba a subir a nivel 50 en primera los caramelos XL no me dan y en segunda, una vez que lo Mega Evolucioné pues ya no me dejó darle poder, así que mejor para mí mejor para mí que decir de este muchachón pues nada, simplemente lo vamos a ver en acción ya tuvimos todo un análisis aquí en el canal acerca de él si no lo han visto los invito a que vayan a checarlo lo estaré dejando aquí en la tarjetita así que sin más, empecemos con los combates del día de hoy y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde vamos a enfrentar al entrenador Antonio que abre con Dialga, nosotros abrimos con Mega Abomasnow sin embargo hay tantito lag como estarán dándose cuenta no sé si habré perdido algún básico, creo que no porque de todas maneras en un escudo contra un escudo Mega Abomasnow es capaz de ganarle a Dialga es lo que quiero que vean repito, había lag en las dos partidas contra Antonio hubo lag, no sé si era de su lado o si era del mío no estoy tan seguro, pero bueno decido gastar el escudito porque sabemos que esa cabeza de hierro me hubiera debilitado su Dialga al parecer está a nivel 41 no sé exactamente si sí está a nivel 41 porque el PC de Dialga como yo no lo tengo la verdad no, no, ni idea ni idea, ustedes ya juzgarán eso pero me está quitando mucha vida con los básicos de Drago Aliento ojito, que él si hubiera cubierto algún, este, una segunda Meteorobola ese Dialga me hubiera farmeado con los puros básicos sí me quitó bastante, pero bastante vida quería ver el daño de la Energibola a Melmetal sabiendo que lo aguanta por su tipo a cero sin embargo somos una Mega pero Antonio no me dejó, le temblaron las chichis está bien, o sea, el punto era ver el daño de Mega a Bomasnow sin embargo, pues no, 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 no se dejó no sé muy bien por qué y vemos que su siguiente y último Pokémon viene a ser Mewtwo nosotros tenemos a Dragonite que es capaz de tanquearte ya sea una Bola Sombra o una Onda Mental si es Rayo Hielo, FE, pero no es Bola Sombra es muy difícil encontrarse a un Mewtwo que tenga Rayo Hielo que sí, que sí los hay porque no todo el mundo va a gastar una MT Elite en Mewtwo además Rayo Hielo puede llegar a sorprender pero es muy, muy complicado de todas maneras, esto fue Bola Sombra esto vendrá a ser Onda Mental si mal no estoy, Mewtwo doble Legacy no entendí muy bien entonces por qué me aventó la Bola Sombra desperdició energía, está bien nosotros nos farmeamos a Mewtwo regresa Melmetal y ya tenemos un terremoto pero el punto no es ver a estos legendarios no, el punto es ver a Mega a Bomasnow y como se darán cuenta pues aquí Antonio no utilizó una Mega en este combate pero ya para el segundo combate ahora sí, ahora sí que utilizó su Mega que viene a ser Charizard X quizá intentó pescarnos a Bomasnow que ojito, este Charizard X verán que aquí otra vez tenemos lag es de tipo Dragón Fuego entonces esto significa que con Mega Bomasnow le hacemos daño neutro y sobre todo tiene el básico de Drago Aliento no lo tiene con Giro Fuego lo cual es muy pero muy bueno para nosotros es momento de dejar ir a Machan porque Mega Bomasnow como vimos en aquel video es débil por 4 a los ataques de tipo Fuego obviamente voy a cubrir no me la iba a jugar si era Garra Dragón seguramente aún así me hubiera quitado bastante vida viene a ser Anillo Igneo así que muy bien utilizado el escudito por mi parte sobrefarmeo un pelín extra de energía es momento de descargar esta Meteorobola la cargamos hasta el excelente Antonio decide cubrir pelea de Megas siempre que traemos a una nueva Mega es mucho mejor pelear contra otras Mega Evoluciones para que realmente vean el poder aquí va a estar entrando Metagross yo cambio a Snorlax él no cambia se mantiene se mantiene me va a hacer un cambiazo gente ya les estoy dando el spoiler sin embargo me hace un cambio a Electivire si mal no estoy lo cual pues también es muy bueno porque ni siquiera lo one shoteamos lo malo va a ser que que mi pobre Snorlax no va a llegar al golpe cuerpo al segundo golpe cuerpo porque quería quería dejarle toda la chamba a ese Mega Bombasnow llegamos al primero lo cargamos hasta el excelente daño no muy eficaz quizá ahí me la pude jugar hasta el terremoto estaba intentando cambiar a Bombasnow pero el juego no 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 pues no me dejaba porque todavía no tenía habilitado el cambio y eso va a ser crucial ya que Metagross tiene un par de puño Meteoro el primero para volarme mi escudito y el segundo para terminar por debilitarme si hubiera salido ese golpe cuerpo nos hubiéramos llevado la victoria ya ni modo está bien muy pero muy buen combate para la siguiente oportunidad vamos a enfrentar a otro entrenador donde nosotros abrimos con Groudon él abre con Mega Bombasnow también lo está utilizando recordar que este match sabemos que lo gana Mega Bombasnow a pesar de que nosotros tengamos puño fuego y es porque el básico de disparo lodo no le hace absolutamente nada sin embargo aquí Heise decide gastar ese primer escudito intenté pescar una Meteorobola con mi Metagross no me fue posible está bien ya ni modo va a estar entrando su Giratina que si me conecto un Miento Asiago lo podemos aguantar si es Bola Sombra es GG a mi pobre Metagross así que hay que ver que decide hacer este entrenador que aquí ya está cargó hasta una Bola Sombra si mal no estoy Miento Asiago perfecto lo aguantamos lo malo es que nos pasa el síndrome del golpe cuerpo no alcanzamos a llegar ya ni modo esa Giratina tiene mucha pero mucha vida y me la voy a tener que jugar me la voy a tener que jugar dije a ver con la vida que le queda a Groudon capaz y si aguantamos una Bola Sombra no estoy tan seguro me la juego y Mopos y esto Asiago me intentó baitear otra vez el escudo me guardo a Groudon para tener un puño fuego en el regreso de su Mega Bomba Snow y sobre todo me guardo aún los dos escuditos va a estar entrando Mewtwo sabiendo recordando que su Mega Bomba Snow tiene demasiada energía creo que ya tiene un par de Meteorobola entonces necesito al menos un escudo sí o sí y volarle el último escudo a él cubro esta onda mental no quería descubrir cuánto daño me hacía la Meteorobola la verdad le hizo menos daño de lo que hubiera imaginado a Mewtwo yo imaginaba mucho más daño de haber sabido me iba directamente por la Energibola ya ni modo me dejo pegar por la onda mental todavía no nos debilita estas son tremendas pero tremendas noticias porque ahora Mega Bomba Snow domina el match hace que nos ahorramos un escudito va a estar entrando su propia Mega y voy a cambiar inmediatamente a Groudon no dejar escapar a su Mega y conectar este puño fuego ya sin escudos evidentemente va a estar entrando la cargamos hasta el excelente y chau chau a toda la energía que tenía este muchacho pero toda 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 regresa regresa su Giratina gastamos nuestro nuestro escudito que para eso lo guardamos y ya tenemos un puño fuego listo y preparado para terminarnos por llevar la victoria muy bien para la siguiente oportunidad estilo Premier Cup recordar que una es Master Abierta y otra es Premier Cup absolutamente todos los Pokés creo que están a nivel 40 a lo mucho a nivel 41 no me fijé tanto el condenado pues aquí me hard counterea o sea bueno me intentó hard counterear con Chandelure obviamente esto sigue siendo un pésimo lead y más que nada porque no persiguimos baiter el escudo entro con el gordito para recibir el daño de la nitrocarga está bien lamentablemente pues lo que va a estar pasando es que mete a Magneton ojo eh ojo no solo le bastó con un con un counter dos dos o sea meter un counter está bien está viendo la mega que yo voy a llevar y yo también está viendo su mega que los dos son abomas pero dos counters dos counters es en serio uno Chandelure que es el hard counter y otro Magneton que igual podría ser un hard counter porque ninguno de nuestros cargados le hace absolutamente nada mi única jugada aquí era farmearme a Magneton sé muy bien que esto puede ser baiteo por eso mismo me la pensé no escudar o no ya ni modo no me la podía no me la podía jugar porque tenía que preservar a mi macham ya que era lo que mejor tenía para enfrentar a su Chandelure nos farmeamos a Magneton un pelín nos vamos por el baiteo del escudo y yo creía yo juraba que a Chandelure le faltaba un básico más para llegar a la nitrocarga digo dos dos básicos no le faltaba solo uno así que estamos en la B porque nos conecta esta nitrocarga se deshace nuestro macham y voy a estar entrando con megabomas si de por si recibe daño super eficaz por cuatro pues ahora con el ataque aumentado de ese Chandelure no nos va a borrar del mapa así tal cual conectamos la meteorobola alcanzamos a debilitar a esa velita pero su siguiente y último poke viene a ser la propia mega condenado dos counters dos counters yo solo llevaba uno uno que era un match neutro que era Snorlax y la mega contra la mega que eso está bien pero ya cada quien termina por llevarse la victoria así que muy bien para la siguiente oportunidad enfrentamos a Mike nosotros abrimos con megabomasnow el abre con callogre esto es muy pero muy bueno sobre todo recordar que tenemos la energibola yo a estas alturas ya sabía que iba a llevar a megagengar él ya sabía que yo iba a llevar a megabomasnow y la verdad no es que tenga un counter super counter contra gengar lo mejor que tengo es groudon que al gengar al ser tipo veneno va a estar siendo débil a los ataques de tipo tierra sin embargo este gengar pega y pega duro aquí precisamente entro con groudon él está sobrefarmeando bastante energía y quien no arriesga no gana mi gente me dejo pegar intentó baitearme puño sombra perfecto yo me voy por el puño fuego creyendo que él lo iba a dejar no lo iba a cubrir sí porque fui por el baiteo y la verdad me temblaron las chichis dije no a estas alturas creo que mi groudon no va a aguantar otro puño otro puño sombra así que prefiero hacer el máximo daño que sea posible con este puño fuego no jugármela hasta el terremoto porque yo no iba a cubrir a groudon no quería guardarle los dos escudos a megabomasnow me conecta el puño sombra y oh sorpresa alcanzamos a sobrevivir hacemos undertap conectamos este puño fuego nos despedimos de megagengar ya sin escudos este Mike no va a estar entrando va a estar entrando magneson que hubiera sido el counter contra mi megabomasnow si es que me hubiera pescado no fue así entro con con dragonite ahí como que sentía que se estaba lagueando ese magneson como que se me hizo muy rara su animación no sé yo la veo muy pausada pero a lo mejor estoy loco a lo mejor estoy loco voy a dejar pasar el volteo cruel pero oh sorpresa intentó baitearme disparo espejo yo todavía quería guardarle los dos escudos a mi megabomasnow va a estar cambiando a cayogre conecto la garra dragón no le hacemos absolutamente nada una simple cosquillita entro con este muchachón llegamos a la energibola a estas alturas vamos a one shotear a cayogre orale chau chau pa su casa y en el regreso de magneson aquí pues simplemente Mike dejó de pegar ya se había rendido al parecer no sé no estoy tan seguro pues conectamos la meteorobola y es GG GG pasemos al último combate de este video de nueva cuenta contra Mike pero ahora en estilo Premier Cup abro con Machamp como la mayoría de las partidas en Premier Cup sin embargo me abre con Mega Gengar y es como de ok a ver Juancho a ver Juancho intenta pescar el puño sombra bien ok vamos a tratar de darle la vuelta a la situación me conecta el puño sombra que Snorlax se ríe de esto farmeamos un pelín él también que eso es muy peligroso va a estar entrando con Machamp que ojito si Machamp se confía capaz si recuperamos la ventaja del cambio nos vamos directamente por el golpe cuerpo ya una vez que cubrió no vamos a recuperar la ventaja del cambio ni de chiste y a estas alturas dije por favor gordito resiste el tajo cruzado necesito conectar ese golpe cuerpo para después entrar con mi Machamp y farmearme al suyo alcanzamos a sobrevivir perfecto llegamos al golpe cuerpo lo cargamos hasta el excelente lo dejamos a un tercio de la vida nos farmea está bien obviamente yo no voy a entrar con Megabomas no mi gente y me la pensé en si cubrir o no al final decidí cubrir esperando que no llegase a un segundo tajo cruzado y en efecto no llegó porque cambió de ahí pero ojito yo temía que que tuviera un tajo cruzado un tajo cruzado con su Machamp conectamos la avalancha aquí estoy intentando llegar a la que sigue y por sobrefarmear por no estar contando bien los básicos de Gengar evidentemente me gana la prioridad ya ni modo pude haberle o volado el escudo o debilitar a ese Gengar con la avalancha no pasó no pasó entro con Megabomas me dejo pegar por el puño sombra porque repito me temía que ese Machamp tuviese un tajo cruzado y estoy esperando a ver cuál es su siguiente y último Pokémon que viene a ser un Magneson GG GG para el pobre Juancho ninguno de mis cargados le hace nada es daño no muy eficaz debido a su tipo acero y también a su tipo eléctrico nos vamos por una siguiente Meteorobola al menos pueden darse una idea de cuánto daño genera Megabomas vean de dos Meteorobola a pesar de que Magneson la resista pues ya le quitamos la mitad de la vida evidentemente ese Magneson está sobrefarmeando está ahí farmeando tantito se ahorró el escudito y yo me dejo pegar simple y sencillo porque aunque hubiera cubierto y hubiera llegado a la siguiente Meteorobola él cubría y me conectaba el disparo espejo y ganaba así que para qué hacerlo más largo de lo que ya era evidente que era la derrota pero qué les pareció este video entrenadores la verdad las Megas al final como que el hype va bajando no sé si a ustedes también les pase ya que hasta día de hoy no se han podido utilizar en GBL no sé cuándo será el día que las podamos llevar perdón pero siempre siempre es muy bueno ver el desempeño de cada una de ellas pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!